Magazine Zampachero Con paz y bien para los chocuanos Son alrededor de 45 comparsas las que salen a las calles de Quibdó Demostrando todo su colorido, toda la alegría y la fe por San Pacho, nuestro protector ¿De qué barrio vienes? Tomás Pérez ¿Y qué promete Tomás Pérez para este año? ¿Cómo? ¿Qué promete Tomás Pérez para este año? No, aquí no todo, aquí la cultura, para el pueblo chocuano, todo, aquí la negramenta Ok, muchas gracias Las sueñas, toallas Nosotros estamos divididos, rumba allá y rumba acá, tú rumba ¿Por qué hay que venir a las fiestas de San Pacho? Porque es una fiesta que se va a entregar la comunidad quibdoseña y va a recibir con los plazos abiertos en amor y paz para todo el que llega a Quibdó Ok Muchas gracias Hola, hola Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cuál es esta entidad? Esta es la gobernación ¿Cuál es el mensaje que trae la gobernación? El mensaje que traemos es la diosa del Dorado Sí, y los invitamos a toda la comunidad para que pasemos esta Navidad, esta festividad de San Francisco en paz y bien Gracias Hola, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el mensaje que trae la gobernación hoy? ¿Cuál es el mensaje que trae la gobernación? Bueno, ellos están tímidos, los de la gobernación ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es el mensaje que trae la Fiscalía con este traje? Bueno, este traje... Quiere decir carnaval de colores, hace alusión al colorido de nuestro departamento, de las nubes, al caer a los ríos, la alegría de su gente, todo lo que somos nosotros, alegría, colorido, así es su sabor, gozala. Esta es la Fiscalía General de la Nación que hace su presentación en este momento, en la carrera cuarta de la ciudad de Quintana. La Fiscalía General de la Nación ¿Cuál es este mensaje que trae la Escuela Normal Superior de Quintana? La Escuela Normal Superior trae un mensaje muy importante, como es el de nosotros rescatar nuestros valores ancestrales, nuestra cultura, principalmente los vendajes. A ver, ¿qué trae usted vendiendo ahí? Estoy vendiendo panes, todo a mil. Todo a mil. Todo a mil. Esos panes son allemands. Allemands. Yo siempre digo que vivir en el Chocó es pasar la vida sabrosa, porque aquí en el Chocó como se sufre se goza, saboreando platos típicos con sabores exquisitos. Saboreando platos típicos con sabores exquisitos. Boscachicos con dentos son platos de sensación. Dale, dale, dale duro, a un buen plato hecho un taduro. Dale, dale y dale duro, a un buen plato hecho un taduro. Dame ricas empanadas con ese huevo de guayaba. Dame un huevo rojo para calmar el calor. Ese caldo de guacuco es para mostrar los cucos. ¡Puco eso rico, profe, se cuida, chao! ¡Racigos a la gente de San Pacho! 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 Y todo sabio se une también hoy a las piedras. A la festinera de San Francisco rotejando y homenajeando a Choquistau, que es un orgullo a nivel mundial. Somos pacíficos. Somos pacíficos. Aquí le estamos pidiendo homenaje a nuestro gran artista Choquistau. Now, let's get out of here. Now, a la festinera de San Francisco, y en este momento, donde se encarga el gran artista y está en la escala de la ciudad. ¡Gracias! Hola, ¿cuál es el mensaje que trae la Fundación Unión Vida? Que los niños sean... ¿Cuál es el mensaje que trae la Fundación Unión Vida? Buenas tardes, nosotros somos la Fundación Unión Vida, que queda la segunda con Roma. El caché de nosotros es fantasía, color y vida. Significa que nosotros estamos dispuestos a atender toda la población socoana con calidad. ¿Por qué la gente debe venir a Zampacho? Buenas tardes. ¿Por qué la gente debe venir a Zampacho? Porque esto es lo máximo, porque estamos conectados. ¡Fía abajo! ¡Fía abajo! ¡Fía abajo! ¡Fía abajo! Hola, hola, ¿cuál es el mensaje que trae tu colegio? ¡Face y armonía en las fiestas de Zampacho! ¡Face y armonía en las fiestas de Zampacho! ¡Gózala! ¡Face y armonía en las fiestas de Zampacho! ¡Gózala! ¡Fу computedä! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué más? Buenas. ¿Qué institución es esta? Ignacio Anesor. ¿Y cuál es el mensaje que traen? Ecogladiadores. ¿Por qué gladiadores? Patrono de la ecología. Estamos protegiendo la ecología. A ver, ¿qué es lo que dice? Señora. ¿Qué es lo que dice? ¿Quiénes somos? ¡Al Ignacio! ¡Al Ignacio! ¡Al Ignacio! ¡Quieres somos! ¡Inacio! ¡Quieres somos! ¡Inacio! ¡Quieres somos! ¡Inacio! ¡Quieres somos! ¡Grito de paz! ¡Aú! 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 Así es. ¡Grito de paz! ¡Vi拉,che no! ¡Aú! ¡ daarš ce gruenos lejos! ¡Joder! ¡ historically! ¡Inacio! ¡Oh, ¡oh, oh! ¡H isso! De mayoría fría delgarde 165,003,003 165,004 materno Hola, hola, ¿cuál es el mensaje que trae con Pachoco hoy en esta fiesta? El mensaje que trae con la fiesta de San Pancho es que con este caché queremos representar la alegría, la paz y la biodiversidad que tiene con un conmeteen punto de soporte. A ver, el sabor está acá. Yo mire una cosita y ese pase, ¿cómo se llama? El Corrompido. El Corrompido, yo quiero aprender un poquito cómo es el pase, enseñame a ver cómo es. Paso, paso, paso. Paso, paso. Paso, paso, paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!